Hola niños y niñas, sean bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje de su clase de ciencias naturales. Mi nombre es Alejandra Guevara, soy docente del municipio de la Esperanza, departamento de Intibucá. Vamos a comenzar una nueva clase siempre del bloque de los seres vivos en su ambiente. Espero todos se encuentren muy bien en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud y de su higiene. Vamos a comenzar. El bloque curricular al que pertenece esta lección son los seres vivos en su ambiente, contenido curricular, ecosistemas artificiales, clase 3. Expectativa del logro, clasifican y describen los ecosistemas naturales más importantes, identificando las condiciones ambientales que hacen posible estos ecosistemas, con énfasis en los componentes ambiente, diversidad y sostenibilidad. Para el quinto grado, docente Alejandra Guevara Lazo. Vamos a comenzar explorando con esa serie de imágenes. Hay cuatro imágenes. ¿Qué observamos en ellas? Hay ustedes en casa, pueden responder. Igual vamos a comentar un poco sobre ellas. Podemos observar que en la primera imagen hay muchas vacas, hay un ganado con un señor que está ahí con ellas. En la segunda imagen podemos observar una señora en una granja avícola. También podemos observar un señor alimentando unas tilapias y también observamos unos cultivos en una ladera. Esas cuatro imágenes pertenecen a ecosistemas artificiales porque podemos observar que ya aquí el hombre ha hecho uso de la tecnología para llevar a cabo muchos beneficios de parte de estos proyectos. Precisamente de esos proyectos vamos a hablar en la clase del día de hoy. Entonces como tema tenemos los proyectos ecoturísticos. Podemos mencionar que el ecoturismo es una actividad que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología, logrando así un desarrollo sostenible en la región. Ahí podemos observar una imagen de un lugar que es ecoturístico. Así de esa misma manera podemos ver que los proyectos ecoturísticos consideran el cuidado del medio ambiente porque son una alternativa viable para aquellas regiones con atractivos naturales que refuerzan la conservación, protección y restauración del entorno. El turismo sustentable tiene el compromiso de promover conocimientos de uso de las instalaciones y la programación de actividades al visitante. Por ejemplo en estos lugares que son proyectos ecoturísticos siempre en la entrada de los lugares existe por lo general un mapa muy grande donde se puede observar alguna descripción del lugar, qué actividades podemos realizar en ese lugar, cuál es el recorrido que podemos realizar y todas esas diversas atracciones que ellos nos pueden brindar a nosotros para nosotros disfrutar de ese lugar. Ahora bien, se tiene en cuenta que la naturaleza y la cultura van de la mano como parte de elementos esenciales del turismo. El medio ambiente permite disfrutar, apreciar o estudiar los lugares turísticos que ofrecen atractivos naturales y culturales del lugar. Dentro de esos atractivos naturales en estos lugares podemos observar hermosos paisajes naturales, claro, podemos apreciar una bella flora y una diversidad de fauna en los lugares donde la podemos apreciar. También dentro de los atractivos culturales podemos observar la arquitectura, ¿verdad? Podemos observar esas bellas artesanías que nos podemos llevar un recuerdo para nuestra casa de ese lugar que fuimos a visitar. También nos ofrecen una exquisita gastronomía la que podemos degustar en esos lugares que nosotros podemos visitar con nuestros familiares o con quien andemos acompañados en el lugar. Ahora bien, traigo unos ejemplos de proyectos ecoturísticos en nuestro país, en Honduras. En estos lugares existe turismo de aventura. Por ejemplo, ahí tenemos Pulapanzac en San Francisco de Yohoa. ¿Qué actividades o qué podemos ir a hacer a ese lugar? Pues hay una belleza natural en cascadas que se puede ir a observar y también podemos realizar canopy. Un deporte muy bonito porque podemos apreciar desde lo alto, con esa adrenalina, trasladarnos desde un punto hacia otro y así observar de manera más vistosa el paisaje. Otro lugar también que existe es el Parque Nacional La Tigra, que está ubicado en el departamento de Francisco Morazán, aproximadamente a 15 kilómetros al noreste de Tegucigalpa. Algunas de las actividades que podemos realizar ahí está el senderismo y por medio de este senderismo podemos llegar a los miradores, ¿verdad? Y observar un paisaje maravilloso desde lo alto de este Parque Nacional. Otro lugar también muy turístico es el Zoológico y Ecoparque Joya Grande, ubicado a pocos kilómetros de Santa Cruz de Yohua. Ahí se puede disfrutar de observar diversas especies de animales porque es un zoológico y también se puede disfrutar de las piscinas y también se puede hacer el recorrido por las cuevas de ese mismo lugar. También tenemos el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, Panacán, ubicado en Santa Cruz de Yohua. ¿Cuáles son las atracciones de ese lugar? Pues hay un recinto de colibrí donde podemos observar esos bellos animales con esas tonalidades muy bonitas en su plumaje y se pueden observar de cerca. También se puede practicar ese deporte en kayak para los que les gusta la adrenalina o salir de la rutina cuando se viaja a algún lugar como este. Ahora también recordemos que en la medida en que los ecosistemas artificiales como las grandes ciudades van en aumento provocan algunas modificaciones en el ambiente natural, como ser el uso de fertilizantes, plaguicidas o herbicidas que degradan la tierra. También los desechos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, residuos químicos o sustancias afectan de manera directa las características físicas y químicas del medio y se producen innumerables efectos sobre los seres vivos. Esto debido a que cuando nosotros viajamos a otro lugar no tenemos esa cultura de conservar la higiene, de que si nosotros comemos algo o consumimos algo, depositarlo en el cesto de la basura o en los basureros donde estén ubicados en esos lugares, sino que donde comemos ahí tiramos o desechamos lo que tenemos en nuestras manos y es algo que como vemos afecta, tiene un gran impacto en estos lugares y debemos de concientizarnos de que no debe ser así, debemos de hacer uso de esos basureros para conservar un buen ambiente. Ahora vamos a valorar unos puntos de esta lección, podemos observar que el turismo es una actividad de gran importancia económica global, se requiere de diversas áreas productivas. ¿Por qué? Porque el turismo genera empleo, ¿verdad? Para las personas que nos atienden, para los guías turísticos, para las personas que nos hacen degustar de esa gastronomía en los lugares que visitamos. También podemos observar que una ventaja de los sitios ecoturísticos es la conservación de lugares históricos y turísticos, porque cuando nos trasladamos a esos lugares podemos observar o apreciar la historia de generaciones anteriores, que es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras costumbres y tradiciones. Una desventaja de los sitios turísticos es la contaminación medioambiental. Lo que mencionábamos, que no tenemos esa cultura de la higiene, de ser haciados a los lugares a los que vamos. Entonces, es bueno siempre recordarlo o incentivarlo, ponerlo en práctica, para así no seguir dañando nuestro medioambiente. Para finalizar, entonces vamos a demostrar cuánto han aprendido de esta lección del día de hoy. Para eso, entonces va a quedar una tarea donde ustedes van a investigar y describir cinco lugares ecoturísticos de Honduras, resaltando puntos clave como el nombre de ese lugar, la ubicación, los servicios que brinda, las actividades que se pueden realizar en ese lugar y especificar si es un área protegida o no lo es. Entonces, para finalizar, queridos niños, primeramente les doy gracias por la atención prestada y pues incentivarles a seguir trabajando en casa. Estas lecciones tan importantes que nosotros los maestros desarrollamos para ustedes. Muchas gracias por su atención.